Carlos Hilarion es un excelente latino-colombiano preocupado por que los ingenieros latinos sean ingenieros en Canadá y para ello él fundó la Asociación Profesional de Ingenieros Latinos en Canadá que se llama APILC. Bienvenido Carlos, ¿cómo has estado? Hola, muy buenos días Jesús y a todos los oyentes de SEI Canadá. Muy bien, gracias por la invitación y bueno, esperamos que hoy sea provechoso en cuanto a lo que la asociación les puede brindar como información a todos los que tengan dudas. Pues nosotros tenemos algunas preguntas para entrar en contexto y aprovechar la participación de Carlos, así que aquí va la primera. Carlos, ¿cuál es la situación laboral en relación con los ingenieros y qué oportunidades reales tienen en Canadá? Bueno, ya sabemos obviamente que la carrera de ingeniería pues es una de las carreras que siempre están privilegiadas para todos los procesos de migración. En la parte laboral, en la parte de ingeniería pues siempre hay un déficit de ingenieros porque las universidades canadienses no sacan la cantidad de ingenieros que necesitamos aquí pues para producir. Entonces siempre pues va a haber un, digamos que un aspecto positivo en cuanto a la tasa de empleabilidad en todas las áreas de la ingeniería. Obviamente pues en algunas provincias se podrá mostrar mejor, digamos, la perspectiva de algunos ingenieros que en otras, pero para eso pues hay que hacer un análisis muy particular y mirar cuál sería pues en algún caso la mejor provincia para el ingeniero dependiendo de su dominio de experiencia. ¿Y cómo un ingeniero la que no puede prepararse para la homologación de sus títulos en Canadá? Bueno, recordemos que uno puede aplicar en la mayoría de las órdenes de ingenieros. Ya sabemos que cada provincia tiene su orden de ingenieros diferente. Dependiendo la provincia podemos aplicar desde el país de origen y pues usualmente toca tener la documentación de base que son nuestros diplomas de ingeniero y posgrados, nuestras notas, abrir un expediente con la orden de ingenieros, iniciar el proceso y pues la orden de ingenieros después de tener toda la documentación, hará su evaluación respectiva y nos dará pues el veredicto de qué nos toca hacer como requisitos. Y una vez tengamos esto claro, cumpliremos los requisitos para sustentar los exámenes técnicos, formaciones o también a veces pasantías, dependiendo pues del perfil de cada ingeniero. Y una vez resuelto esta parte ya tendremos el permiso de ingeniero de la provincia respectiva. En otras palabras, Carlos, solo siendo ingeniero reconocido en Canadá se puede trabajar en su oficio. Exactamente. Bueno, no solamente, bueno, aquí hay digamos que una controversia y es que a veces no es solamente el título de ingeniero. Obviamente el título de ingeniero está reservado solamente para los profesionales que pertenecemos a las órdenes de ingenieros, pero hay otros cargos que no son necesariamente notados como ingenieros, pero que pueden ejercer actividades reservadas que son para línea de ingeniería. Entonces toca tener en cuenta que si esto es una actividad que yo voy a desarrollar, automáticamente voy a estar regulado por una orden de ingenieros. Jesús, ¿tú tienes preguntas para Carlos? Sí, claro que sí. Bueno, por último, Carlos, dinos, ¿cómo es que la asociación ofrece ayudas? Brevemente, dinos los que nos escuchan, ¿cómo se escucha un ingeniero? ¿Cómo la asociación APIC les puede ayudar? Bueno, lo que hacemos dentro de la asociación es brindarle, primero, es una asesoría, una orientación profesional al ingeniero que quiere emigrar o que ya está aquí en Canadá, para que conozca todos los procesos por los cuales tiene que cursar, ya sea el ingreso a la orden de ingenieros o la misma búsqueda de empleo o creación de empresa. Adicional a eso, pues estamos ofreciendo la red más grande de ingenieros que existe en Canadá. Actualmente, pues tenemos una red de 7000 ingenieros que estamos distribuidos en todo el país y también en países de Latinoamérica, de aquellos ingenieros que quieren emigrar. Y a través de estas redes de contacto, pues ya sabemos, por ejemplo, en la búsqueda de empleo, es bastante efectivo, ya que el 80% de ofertas laborales en la parte de ingeniería y en casi todas las profesiones se consiguen a través de las referencias. Entonces, vemos que esto es un gran potencial para las personas que quieren emigrar o que ya están acá, de utilizar las plataformas de nuestra asociación, de orientarse a través de las charlas también que nosotros damos en diferentes aspectos, con el fin de que encuentre una solución integral, pues para toda su parte de desarrollo e integración profesional aquí en Canadá. Así es, Carlos, pues muchas gracias por tu... Vamos a aprovechar la presencia de Carlos para hacer un par de preguntas que están haciendo nuestros seguidores, ¿te parece, Jesús? Sí, claro, respondamos a que aprovechemos a Carlos. Aprovechamos a Carlos. Entonces, pues resulta que Elizabeth Parra, Vivi Vivanitas y Marín 1182, que me imagino que son ingenieras, están preguntando sobre oportunidades laborales específicamente para ingenieros agrícolas, ingenieros en alimentos e ingenieros industriales. ¿Cómo está el mercado laboral en este momento en Canadá? Bueno, las ingenierías, la parte de agrícola, agroalimentaria, son, pues digamos que no son muy amplios los ingenieros que llegan de Latinoamérica en este tipo de mercado, en este tipo de dominio, pero haciendo, digamos, que una buena red de contactos, contactando obviamente, por ejemplo, utilizando la red de contactos de la asociación, allí hay bastantes ingenieros agrícolas, a través de la red de contactos puede uno conseguir este tipo de empleo. Si lo hay, pues digamos, si se hace la búsqueda detallada, es un mercado obviamente que se consigue más en los sectores, pues digamos, en las afueras de las ciudades grandes, como Montreal, Toronto, etcétera. Si lo hay, y también en compañías que producen en algunos momentos maquinaria agrícola, también son, digamos, que un centro de empleabilidad. Entonces, si se puede, solo es que hay que trazar la buena estrategia y conseguir una buena red de contactos para poder conseguir el empleo finalmente. Muy bien, y pues es exactamente lo que hacemos, la red de contactos y la situación de apoyo. Todos los clientes de CICanadá nos hemos dado la tarea de que tengan una entrevista con Carlos Hilarion. Todos, no importa qué programa usted tenga con nosotros, de visa de estudiante, de trabajador, todos siempre hablan con Carlos. Y algunos planes que tenemos para que tenga una orientación específica con la Asociación Latinoamérica de Ingenieros, es decir, nosotros no solamente nos vamos a ocupar de la cuestión migratoria, sino también de la alianza en algunas órdenes profesionales, como ahorita en este caso con Carlos. Vamos a también darles ese apoyo que CICanadá quiere darles. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por tu invitación. Estamos en contacto. Dice que muy pronto, a lo mejor, haremos un webinar en ingeniería para todos aquellos que estén pendientes en nuestras redes. Y bueno, continuamos con las preguntas, Margarita. ¡Gracias!